Ví una visión en estos días. Veía que todo se derrumbaba, un gran terremoto como nunca para el mundo. Quería salir corriendo del baño, y una voz me dijo, eso es lo que viene, y mi iglesia duerme, y no quiere entender. Ellos son ciegos, y ponen a otros ciegos, enseñando doctrinas del mismo infierno y de demonios. Me dijo, vendré de sorpresa en la madrugada. Muchos se lamentarán. Es una gran roca como nunca. Los muertos no se podrán contar de tantos que serán. Es un gran meteorito. Muchos lo dudan. No tendrán excusa. Comerán del fruto de sus propios caminos, y descenderán al mismo infierno muchos. Me apresuro. Mi padre está cansado. Ya no aguanta más pecado. Carlos Grullón Nota del manejador Cuando en este testimonio se dice, vendré de sorpresa en la madrugada. No se refiere a la venida del Señor por su pueblo. Tampoco se refiere a la segunda venida. Es claro que nadie sabe el día ni la hora en que eso ocurrirá. Solo el padre. Nadie discute eso aquí. El testimonio de esta persona se refiere a cuando el Señor venga a ejecutar su juicio, previo al arrebatamiento. En nuestro canal de YouTube titulado Un llamado y amonestación del Señor, al igual que en todas nuestras páginas de Facebook, hemos publicado más de 700 videos con testimonios e información similar a este. No son invento nuestro, sino confirmaciones que hemos recibido por email o por comentarios debajo de los videos o publicaciones. Lea los comentarios de hermanos y hermanas debajo de esos videos de YouTube y debajo de nuestras publicaciones en nuestras diferentes páginas de Facebook. Verá multitud de confirmaciones de hermanos y hermanas que no se conocen y han recibido confirmación de este evento. El aviso está dado, no solo por nosotros, sino por cientos, miles de atalayas alrededor del mundo, que traen el mismo mensaje. Viene juicio y la iglesia estará presente en la tierra para verlo. Este evento no es el fin del mundo. Tampoco es Apocalipsis 8 ni ninguno de los juicios descritos en Apocalipsis. Muchos van a estar en desacuerdo con eso, pero de acuerdo a cómo este mensaje profético fue revelado originalmente, este mensaje no es ninguno de los juicios de Apocalipsis. Es un juicio previo a los eventos de Apocalipsis. Es parte de los principios de dolores a los que se refirió Cristo como señales previas a su venida. Es la separación del trigo y la cizaña. Primero se recoge la cizaña para ser quemada y luego se recoge el trigo. Eso está establecido en la palabra. No ganamos nada terrenal con avisar esto. Ni dinero, ni fama, ni poder. Solo cumplimos con nuestra labor de atalayas. No habrá excusas. ¿Debemos pues vivir en temor y expectación constante de esta catástrofe? No. No es causa para temor si usted está amparado bajo las alas del Omnipotente, como dice el Salmo 91, atado a la única arca de salvación y protección. Jesucristo, el Señor, ha prometido salvación y protección para sus fieles. Si usted vive en terror es porque algo anda mal en su caminar con el Señor. Pídale paz al Señor. Ayuda para arreglar en su vida lo que tenga que arreglar. El Señor quiere y exige sinceridad y humillación ante Él, sobre todo acerca de nuestros pecados y faltas frente a Él. Él entiende que somos carne y nos ayuda en nuestras debilidades si se lo pedimos, no importa cuántas veces caigamos. Él desea pasar la eternidad con nosotros, pero tenemos que hacer nuestra parte. Lo que al Señor le molesta enormemente es la hipocresía de su pueblo, el cual se cree que por decir Señor, Señor, tiene licencia de vivir y hacer como le venga en gana. El juicio viene por esta situación dentro de la iglesia, no viene por el pecado del mundo fuera de la iglesia. Es por nosotros, su iglesia apóstata en su mayoría, a excepciones, pero no muchas. Nos otorga tiempo y aviso extra para rectificar. Todo ocurrirá en el momento que el Señor decida. Nos toca prepararnos espiritual y materialmente para este momento, ya sea que ocurra esta noche, en un mes, un año, cinco años, diez, lo que sea. El Señor se reserva el momento según su voluntad. Hermanos, sabemos que no es fácil escuchar, seguir escuchando estas, pues, estas advertencias y estos testimonios de, pues, de este desastre. Sobre todo ahora con la situación que tenemos de la pandemia, esta. No es fácil pensar que viene algo mucho peor, pero, hermanos, el Señor continúa confirmando, continúa dando sueños y revelaciones y nuestro deber como atalayas, aunque no nos guste, porque, créame que a mí no me gusta, pero es seguir sonando la alarma hasta que el Señor diga. Todas estas pruebas que hemos estado pasando últimamente, el huracán en Puerto Rico, María, los terremotos que han habido, esto mismo del virus, todo esto son escarmientos que el Señor nos está dando porque no nos hemos preparado. Yo estoy seguro que todos ustedes, incluyéndome a mí, hemos aprendido lecciones de lo que nos faltó por hacer en términos materiales de preparación para enfrentarnos a estas crisis. Y aunque, verdad, no a nadie le cae bien eso, pero es una manera del Señor sacudirnos y decirnos, mira, te viste que te faltó este artículo, te faltó provisión para esto, o te faltó para esto otro, pues toma nota, toma nota, porque va a haber un periodo todavía en que el Señor va a permitir que su pueblo se continúe preparando. Tenemos que tomar nota de lo que nos ha hecho falta, de lo que no hemos hecho, porque lo que viene es mucho peor. Por supuesto, está de más decir que si espiritualmente usted no ha hecho los preparativos, eso es lo primordial. Apartarse del pecado, arrepentirse, venir en humillación ante el Señor, confesarle nuestras debilidades, que queremos estar con Él para toda la eternidad, eso es lo primero. Nuestra fe y confianza solamente en nuestro Señor Jesucristo en Yeshua HaMashiach, en nada ni en nadie más, eso es lo primordial. Pero en cuanto a lo material, todos tenemos que haber tomado nota de lo que nos ha faltado preparar. Y en este periodo corto que va a haber luego, que no sé cuánto tiempo dure, en que las cosas vuelvan más o menos a la normalidad, entre comillas, porque nada va a ser igual. Pero que tengamos la oportunidad de nuevo de ir a abastecernos de provisiones, etcétera, pues utilizar la experiencia que hemos tenido de esta pandemia y de las otras cosas que han ocurrido, como el huracán María, terremotos en diferentes lugares, para darnos cuenta de qué es lo que nos faltó y tomar acción para que nos falte de nuevo en el futuro. Así que hermanos, yo sé que ahora mismo todo el mundo está bregando con esto de la pandemia, incluyéndome, pero en el momento que tenemos fe, ¿verdad? Que haya una vuelta a la normalidad o un poco más a lo que se denominaba normalidad, tenemos que tomar acción. El Señor es tan bueno y en su misericordia le está dando tiempo a los incrédulos, le está dando tiempo a la gente que se creía que la iglesia no iba a haber nada de juicio, ni iba a haber vicisitudes, ni problemas, ni nada para que despertemos, para que despertemos. ¿Ok, hermanos? Enlaces a nuestras páginas oficiales y videos debajo en la caja de descripción del video. Es importante que los vean, hermanos, sobre todo para los que son nuevos a este mensaje. Si usted desea o prefiere recibir la información por escrito, ya que a lo mejor usted no tiene Facebook o YouTube, escriba a estas dos direcciones que están en pantalla y le enviaremos la información vía email para que usted así la pueda accesar, imprimir y repartir si así lo desea. No enviamos nada a correos o direcciones postales físicas, todo es por email. Dios los bendiga.